Y hablamos del básquet de este torneo clausura, del básquet de la Oeste Santa Fecino que como ya habíamos adelantado tiene nombre ya para este segundo torneo del año es la Copa Motores Cerveni y en la mañana de hoy justamente se hizo oficial lo que corresponde a la nombratura de lo que va a ser este torneo con ya los partidos comenzados, recordemos que ya se han jugado la primera fecha se ha adelantado un partido de la segunda este miércoles, el clásico entre Santa Paula y Ceci y hoy se van a completar todos los encuentros correspondientes a esta jornada pero esta mañana estuvimos en Motores Cerveni, allí justamente junto a Javier Ferrero de la empresa Cable.net, Daniel Chianoglio, presidente de la ABOS y Karina Ayub de la empresa, estuvieron haciendo oficial el nombre entonces para este torneo clausura Para nosotros realmente es un orgullo, es algo muy trascendente que se está ocurriendo en estos momentos en Galvez que una empresa como Cerveni Motores haya decidido esponsorear nada más ni nada menos que el torneo clausura de la Asociación Civil del Oeste Santa Fecino de básquet y con el cual con el amigo Jianoglio tenemos una muy buena relación desde hace tiempo y como saben nuestra empresa siempre ha hecho una apuesta muy grande para el deporte y puntualmente para el básquet en este caso son muchos equipos del centro de la provincia de Santa Fe que están participando, que van a participar, se van a disputar 58 partidos desde este mes que ya empezó el campeonato hasta fines de octubre y bueno, realmente para nosotros va a ser un orgullo transmitir y tener la Copa Cerveni Motores en marcha durante este segundo semestre Como siempre nosotros apostamos y ayudamos y más, bueno, cuando me lo pidieron por supuesto que sí más que nada por el deporte el deporte creo que es algo fundamental fundamental para el ser humano para el trabajo en equipo así que encantada de poder participar, acompañar y ayudar como siempre y más a las empresas Bien, y como decíamos estuvo presente el presidente de la Asociación Civil del Básquet del Oeste Santa Fecino Daniel Gianoglio presente, como decíamos, en lo que fue este lanzamiento oficial del torneo con el nombre Copa Motores Cerveni y vamos a seguir escuchando a Daniel junto a Karina hablando del torneo Para nosotros es una satisfacción que una empresa de semejante envergadura confíe en nuestro torneo es una manera de apoyar no solo nuestro torneo sino nuestra disciplina y nuestra asociación que, como estuvimos hablando, no solo tiene el torneo de primera división a nivel competitivo, sino además la conformación de todos los seleccionados tanto en femenino como en masculino el trabajo que estamos haciendo con el básquet en los colegios de manera adaptada también así que este apoyo no solo que nos brinda la posibilidad de tener un ingreso económico que siempre es importante para los clubes sino que además tratándose de una empresa como Cerveni nos prestigia también así que muy, muy contentos La final siempre es una cancha neutral a convenir entre los cuatro semifinalistas utilizando el sentido común de buscar siempre una cuestión regionalizada como para que nadie haga demasiados kilómetros así que siempre los cañones están apuntados a los equipos que están más en el centro de nuestra asociación San Vicente, Cañada Rosquín, San Jorge veremos quienes llegan a disputar la fase final como para elegir la cancha de esa final Bueno, y ahí va a estar entregando la copa Sí, por supuesto Jugar al básquet no, pero entregar la copa sí Bueno, ¿te gusta el básquet? Sí, pero bueno, no podría jugarlo por mi estatura, digo Bueno, allí está entonces Motores Cerveni la firma responsable de esta copa de la ACVOS este segundo torneo que se da a nivel básquet de el oeste santafesino Bueno, vamos a ver